Aleluya Este es el pueblo que te alaba Con gran gozo viene a ti Pues tú ha sido su refugio La piedra angular de nuestra fe Danzaremos todos juntos Rubiremos hacia ti Nuestra lengua anunciará Nuestra fuerza está en ti Este es el pueblo que te alaba Con gran gozo viene a ti Pues tú ha sido su refugio La piedra angular de nuestra fe Danzaremos todos juntos Subiremos hacia ti Nuestra lengua anunciará Nuestra fuerza está en ti Está en ti Está en ti Somos tuyos Hechos para vivir Y en tu gloria Por siempre allí mi fin Ese es el canto de tu amada Rey Este es el pueblo que te alaba Con gran gozo viene a ti Pues tú ha sido su refugio Ven слudiendo La piedra angular de nuestra fe Danzaremos todos juntos Estudiremos hacia ti Nuestra lengua anunciará Que nuestra fuerza está en ti ¡Esta en ti! ¡Está en ti! Y nos salvamos y bendrdimos por Jesús Cantar somos tuyos Hechos para ti Y en tu gloria Por siempre allí vivís Somos tuyos Hechos para ti Y en tu gloria Por siempre allí vivís ¡Aleluya! Somos tuyos Hechos para ti Y en tu gloria Por siempre allí vivís ¡Aleluya! 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 Refugio eterno, confiaremos siempre en ti Dios saldrá marchando Con la furia de un guerrero Lanzará un grito Y caerá tus enemigos Dios saldrá marchando Vestido de justicia Y hoy declararemos que en su nombre no sea el victorio Alguien sale de su lugar y hace fiesta a su nombre Dios saldrá marchando Con la furia de un guerrero Lanzará un grito Y caerán sus enemigos Dios saldrá marchando Vestido de justicia Y hoy declararemos que en su nombre no sea el victorio Alguien crece conmigo esta tarde Mi Dios es poderoso Y su nombre es fuerte en batalla Mi Dios es poderoso Y su nombre es fuerte en batalla Sus enemigos venció Y los derrotó Con el poder de su diestra Se crea en tensión Y en nuestro favor Y nos gozaremos en él Danza en su presencia Gira dando vueltas Brinca dando palmas ante tu rey Dale tu alabanza Bózate con danza La victoria nuestra es Danza en su presencia Gira dando vueltas Brinca dando palmas ante tu rey Dale tu alabanza Gózate con danza La victoria nuestra es Aleluya La victoria nuestra es Iglesia Dán su presencia Gira dando vueltas Brinca dando palmas ante tu rey Dale tu alabanza Gira dando vueltas Bózate con danza Bózate con danza La victoria nuestra es Danza en su presencia Gira dando vueltas Brinca dando palmas ante tu rey Dale tu alabanza Bózate con danza La victoria nuestra es La victoria nuestra es La victoria nuestra es Aleluya Bendito ¿Por qué no da ese fuerte grito de júbilo al Señor? Aleluya Es Bózate con danza No S gibi Gracias por ver el video